Sabe que sin ella no puedo estar Nunca hubiera visto como tú una nena Linda cara, cuerpo de sirena No sé cómo tú estás tan buena Yo me he puesto mal, malo, malito Yo me he puesto mal, malo, malito Yo me he puesto mal, malo, malito Malo, malito, malo, malito Ella dice que no la quiero Dice que yo me he puesto mal, mal Lo malo es que ella no sabe Que sin ella no puedo estar Ella dice que no la quiero Dice que yo me he puesto mal, mal Lo malo es que ella no sabe Que sin ella no puedo estar Eh, yo no me he puesto mal Va y tú me lo haces igual Es contigo que quiero estar Quizá en el futuro nos vamos a casar Quizá en el futuro nos vamos a casar Quizá en el futuro nos vamos a casar Eh, yo no me he puesto mal Quizá en el futuro nos vamos a casar Ella dice que no la quiero Dice que yo me he puesto mal, mal Lo malo es que ella no sabe Que sin ella no puedo estar Ella dice que no la quiero Dice que yo me porto mal Lo malo es que ella no sabe Que sin ella no puedo estar La nueva escuela La nueva escuela con nosotros Gracias por compartir con nosotros En esta nueva temporada Del programa QTV Aquí estamos, a la orden siempre Usted no se mueva Que con nosotros en breve ¡Domplete y el creón! Hola, en este segmento de estética Belleza y nutrición Hoy vamos a hablar de la mesoterapia Adelgazante, como lograr ese abdomen Plano que tanto deseas Existe este método Que es bastante antiguo en medicina estética En el cual se utilizan Múltiples punturas En donde tengamos obesidad Focalizada, es decir En castellano, esos chichitos Tan molestos En el abdomen anterior Lateral o en cadera Donde quiera que tengamos Grasa focalizada Es el área ideal Para hacer este tipo de tratamientos Se hacen múltiples punturas Con la previa limpieza Y asepsia de la piel Del área que vamos a tratar Con productos lipolíticos Que van a provocar Una lisis, una ruptura De las células grasas Y la posterior eliminación De esa grasa A través de las vías naturales Ya sea orina O heces fecales Es un tratamiento ideal Para las personas Que no son obesas Sino que tienen Un poco de área De obesidad focalizada Las personas que están Un poco en sobrepeso Hay que primero Ponerlo en un régimen Dietético Y luego cuando ya Queda área focalizada De grasitud Entonces es un momento Ideal para aplicar Este tipo de técnica Este método Se acompaña De una faja reductora O moldeadora corporal Que debe utilizar El paciente Al menos un mes Después del tratamiento Además también Acompañamos Con productos Vía oral Diuréticos Y productos Que van a provocar Una lisis O una quema calórica Las sesiones Se repiten Todas las semanas O dos veces Por semana Dependiendo El criterio médico Y también se puede Acompañar Este tratamiento De la hidrolipoclase Dependiendo En las necesidades Del paciente Soy la doctora Pamela Estefani Y hasta aquí Tu segmento De belleza Salud Y nutrición Las mejores recomendaciones El zapato De la República Dominicana Tiene un nombre Si Se llama Violi Salvatori Así que pídelo ahora Búscalo ahora Violi Salvatori El zapato De la República Dominicana La encargada De todos los rostros De este programa Se llama Karen Rosario Karen Rosario Maquillaje profesional Me dice también Que tiene su curso Si usted quiere Aprender a maquillar Y hacer las cosas Perfectas Como ella la hace Ahí está Karen Rosario Maquillaje profesional Síguela en Twitter K.R. Maquillaje En pantalla Los contactos Con Karen Rosario Mi hermano DJ Andrews No solo un DJ DJ Andrews Todo lo que tú necesitas Para tus eventos Lo tiene DJ Andrews Llama ahora Ahí están los números En pantalla Una boda Un divorcio Lo que sea Ahí está DJ Andrews No solo un DJ No, no, yo lo sé No, 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 yo lo sé ¿Qué? Tienda Sandra Wow, que goza Este viernes 31 de mayo Es la reinauguración De Ocean Club Con Gillo Zarante Ocean Club En La Palo y un cabo Casi esquinar Subispo Portes Ven y comparte con nosotros La reinauguración Del club más moderno De la zona colonial Ocean Club Un ambiente distinguido Hecho especialmente para ti Este viernes 31 de mayo Reinauguración de Ocean Club Con el salsero más pegado Del momento Gillo Zarante Gillo Zarante Animación Josel Hernández Contacto 809-862-3714 Donde vestir a la moda Cuesta menos Se llama Tienda Sandra Ay Dios mío Ropa de actualidad Para la vanguardia Del vestir De hoy y de mañana Tienda Sandra Estamos ubicados En la avenida Venezuela Número 80 En Sánchez Osama Y en Megacentro Con los teléfonos 809-262 7-3-3591 Claro que sí Tienda Sandra Donde vestir a la moda Cuesta menos Esto es QTV Perfecto Han pasado el control Humo 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 No tengo que ver Que tú tienes amiga Pa' hacer malo coro No tengo que ver Con el teléfono 718-538-1425 Si quieres vestir Fino legalidad de la moda Ven y visita Emergency Star Donde encontrará ropa Versace Lacoste Patalones Buffalo Ropa para damas Emergency Star Ya se acerca Hola amigo El rey de los vinos Llegará la capital Del mundo Muy pronto Recede su botella En su licor favorito Hola amigo Embotellado Abotellado Y elaborado En Chile Jaime Frey Hola amigo El rey de los vinos Humo 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 Sabes que te moleta Humo Si Como lo No sabes que te moleta Humo Humo Muy buenas noches Mi gente de QTV Carolina Catalino En esta ocasión Me encuentro con un artista Que a pesar de ser Muy pequeñito en edad Es muy grande En talento Y que se está dando a conocer Muy rápido Aquí en lo que es Los Estados Unidos Él es King Swag Bienvenido a QTV ¿Cómo te sientes? Bien ¿Bien? ¿Tú eres dominicano? Si, dominicano y cubano Oh mira que mezcla más buena O sea que este hombre Tiene su música Y su ritmo en la sangre Definitivamente Tienes un video ahora Que está actualmente Saliendo aquí En nuestro programa Háblame de este video ¿Cómo lo filmaron? ¿Y de qué se trata el video? El video se trata De una mujer Que a mí me gusta Y que Y que yo me Me gusté Ella en la escuela Y estábamos bailando Y la pasamos bien ¿Pero eso fue en la vida real O eso solamente en el video? Las dos Ay mi madre Bueno Este chamaquito Como que viene Con demasiado flow Tiene demasiado flow King Cuéntame también Del estilo de música Que tú interpretas ¿Es algo así Como pop En inglés? No Es de todo Ajá Me gusta el español En inglés De toda la manera ¿Y qué tú crees Del dembow? ¿Qué tú crees Si un día Te lanzas con un dembow? Tú sabes que el dembow Está ahora sonando muchísimo Sí De dembow Ya viene pronto Ajá ¿Y sabes cómo se llama la canción O todavía no sabes? Hay que pensarlo Con cuál de los artistas Del momento Te gustaría hacer un featuring ¿Cuál es la persona Que tú ves en la televisión Y dices Guau Me encantaría ser Como esa persona? Con Hay Black Point Con él Él es un buen cantante Y me gusta cantar Una canción con él Ah mira Yo soy amiga de él Le voy a decir A ver si un día Se animan Porque él es muy buena gente ¿Quién sabe Si te cumple ese sueño? Sí Yo quiero que eso pase un día Hey You know what Él me invitó A hacer un desafío Aquí Por eso nos encontramos Aquí en este lugar De bowling Y él dice Que él me va a ganar Vamos a decir verdad Que King Swat Tiene tanto Swat Para ganarme a mí En lo que es el bowling ¿Tú crees que tú me ganes? Que te gano Bueno vamos a decir verdad Síganme Bueno King Supuestamente me ganaste Pero sabes que no Yo creo que fue empate Que quedamos ¿Qué tú crees? Ajá Quedamos empate La próxima vez te gano yo No Mándame un saludo A tu gente allá De QTV Para que estén pendientes De ti Cuando tú vayas Allá a la República Dominicana To all my fans I want to thank you For all the likes You give me Con el musicólogo Que ya pronto Vaya La canción Va a salir ya Y le quiero Gracias a todos A mis fans Bueno pues ya saben Mi gente Apoyarme a este niño Que viene con tremendo talento Y viene con ya saben Sangre Dominicana Que tenemos que apoyar ¿Ok? Esto ha sido todo por hoy Se despide desde New Jersey Carolina Catalino Con King Swat Eso es lo que Eso es lo que Suéltame la vaina Girl Seguimos disfrutando De este programa QTV Aquí estamos Gracias Como siempre Le digo A todos los twisteros Que siempre están pendientes A todo lo que está pasando En este programa Gracias La gente que nos sigue en Twitter Ahora también En el nuevo programa Que se llama Talk También Lo vamos a descargar Y lo vamos a tener Así que usted tranquilo Siga disfrutando De QTV Que esto es De ustedes Tengo tose Y ahora si Mi hermano Arison De Mora Aló Aló Estoy al aire Ay señor Me encuentro al aire Respecto de Maximum La suegra Que es sorda Y llega a la casa Del yerno Y cuando entra A la puerta Dice el yerno Oh Que dice esa suegra Esa gorda Martra Ma Que dice esa suegra Chismosa Que se mete En todo lo que no le importa Suegra Por la verdad Que usted es fea Suegra Que mujer Más horrible Y de donde usted viene Suegra Dice la suegra Bueno mi hijo Después me la parate Y con la sordera Escuchando Ahí estaba Arison de Mora Rey de los chistes Siempre Todas las noches Con nosotros En esta nueva temporada Del programa QTV En este momento Entonces seguimos Con cosas divertidas Es el camarógrafo Tranquilo Que Ahora si Seguimos Con cosas divertidas En este super programa QTV Pasamos Con J.J. Ascona En Twitter Juan José Ascona Síguelo J.J. baila El Chucuchá Me sorprende siempre Cada vez que escucho Ese tema De Vladimir A mí me encanta A mí me encanta El Chucuchá No te vaya el sentimiento Bueno El trasfondo Está interesante Pero No lo promovamos Dale, dale, dale Quiero invitarles a ustedes A que vayan a Villa Meya Si quieres regalarle a mamá Ahora en el Día de las Madres Ve a HIC Comercial Que está en el Primoveral Al lado de la avioneta Al lado de la casa HIC Comercial De mi hermano Cristian e Hilario Donde tienes todo Para mamá HIC Comercial En Villa Meya Por supuesto Recordarte Que si quieres Que tu sonrisa Luzca preciosa Visita a la mejor Implantóloga De la República Dominicana La odontóloga Ella es Oceanía Matos Centro odontológico De la doctora Oceanía Matos Poniendo tus implantes dentales En el tiempo correcto No te dejes engañar Con esa persona Que dice que en una hora Te ponen Eso es mentira Que por 300 dólares Eso es mentira Eso es imposible No se dejes engañar Con publicidad falsa Visita el centro odontológico De la doctora Oceanía Matos Un vehículo Debe ir a Easy Rentacar Easy Rentacar Que está en la calle José Cabrera Número 42 Mi hermano El escogidista Daniel Polanco Les va a atender Con mucha complacencia